¿Dónde te piden las celebridades comprar mayormente? Por ejemplo, Piso Pluma te piden tu humor o nomás hizo la canción. Sí, hay Riviera Maya, pero ahorita está muy de lado de Estados Unidos. Ahorita compró una casa en Beverly Hills, en Bel Air. Pero en general las celebridades, ¿dónde te piden más? ¿Estados Unidos, México? Y el inmueble más caro que he vendido fue en Miami. 160 millones de dólares aproximadamente. Represento a Marc Anthony en algunas propiedades en Miami desde hace como 10 años y no tengo una sola foto con él. Va a convadir su esfera, ¿no? No le gusta. Vicente Fernández en paz descanse y no tengo una foto con él. Checo Pérez hace 10 años, no tengo una foto con él. Loreno Cho hace 10 años, no tengo una foto con ella. Pues bueno, qué interesante, ¿no? Creo que hay que respetar esa esfera y sobre todo hay que entender que a las celebridades pues todo el mundo les pide fotos. ¿Tú crees que piensa igual un cliente con un valor adquisitivo de una propiedad de 5 millones de pesos a un cliente con una casa de 100 o 200 millones de pesos? ¿Crees que piensan igual? Definitivamente no. Yo creo que tiene una mentalidad muy diferente. Incluso yo creo que están muchísimo más preparados financieramente para tomar decisiones que los que tienen una casa más económica. Sí. Continuamos en Mundo Inmobiliario. En esta ocasión tengo el gusto de tener por segunda ocasión en este programa y en este podcast y espero que sea la segunda de muchas más a un referente, a un referente en el Mundo Inmobiliario. Todos quisiéramos ser Jorge Morquecho. Querido amigo, bienvenido a Mundo Inmobiliario. Gracias. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Qué gusto saludarte otra vez por acá. Gracias, gracias. Igualmente, bueno, no es para mí. Además, estamos aquí en la Perla Tapatía. Jorge Morquecho, usted lo conoce, es el inmobiliario de las celebridades. Por mencionar algunas, Chico Pérez, El Canelo, que además son Tapatía. Son Tapatía. Grupo Fernández, así es. A Los Fernández, Lorena Ochoa. ¿Quién más? Cuéntanos. Fíjate que se ha dado mucho el tema de la música también y viene por recomendación Eric Aragón, que le mando un fuerte abrazo. Un beso, mi querido amigo Eric. Y por recomendación a él, Peso Pluma, Natanael Cano, Cristian Nodal, Grupo Mesa de hace muchos años, de los primeros, Pancho Barraza, Julio Preciado, cuando yo llego a vivir a Mazatlán. Entonces, viene ya una gran trayectoria con experiencia, de atención suprema, con toda y suma responsabilidad y respeto a celebridades, en el cual ya viene una escuela que lo ha venido aprendiendo a prueba y error con ellos. Entonces, todo un honor estar aquí contigo, Luis. Gracias, Jorge. Es que cuando uno piensa en el realtor, en el agente inmobiliario y las celebridades, pues uno piensa automáticamente en Jorge Morquecho. Pero, digo, primero, pues tienes una gran trayectoria, amigo, muy conocida, pero te quiero preguntar, ¿cómo lograr mantenerse? ¿Cómo lograr que un cliente te recomiende a otro, sobre todo en un mercado tan, porque no porque sea sencillo y no porque las celebridades no sean personas normales, sino supongo que que tienen ciertos, digamos que gustos, peticiones. Claro. Muy buena pregunta, mi querido Luis. Como en cualquier negocio, en cualquier producto o servicio, hay mucha competitividad, hay mucha oferta y demanda en el cual, si no haces tu trabajo como debe de ser, si no lo haces bien y si no sigues innovando, renovando, pues de cierta manera empiezan a caer los estándares. En mi caso, ha sido algo que yo he, a prueba y error, con conocimiento de causa, manteniendo información, manteniendo actualizado, actualizaciones. Y hablo en tecnología, hablo en estudio, hablo en capacitaciones, como para, precisamente, que es muy largo, pero, ¿cómo mantenerte con esos clientes? Es mantener esa comunicación, mantener ese respeto, mantener ese cuidado, más que nada ese cuidado. Hay tres cosas que yo, que me rigen con un cliente premium, lo voy a llamar premium de alto rendimiento, sea celebridad o no sea celebridad. Me encantó, premium de alto rendimiento. Sí. Y tres pilares que rigen esto. Sí, te voy a decir que a mí en particular es, hacia con ellos es, cuido a todo momento su identidad. Eso es importante. Y creo que es lo que más deben pedir. Sí. Cuido su integridad y su seguridad, en todo el tiempo. Sí, es algo que, que hablo de información personal, en la casa, de la propiedad o de la persona o de la empresa. Al grado de que, no me vas a creer, pero yo he tenido dos celebridades, y hablo dos celebridades mundiales, en el cual uno está vendiendo una propiedad y el otro está comprando y ni siquiera saben a quién están comprando o a quién están vendiendo. A ese grado. Por confidencialidad. Por confidencialidad. Y no tanto que a ellos tampoco les interesa saber. Exacto, no les interesa saber. Estás en lo correcto. Entonces, por ahí empiezo. Ahí empieza mi núcleo hacia con ellos, hacia ese tipo de cliente. ¿Por qué? Porque en eso es muy delicado. En todo lo demás, no. Puede ser muy bondadoso, puede ser muy generoso, puede ser especial. Pero, y no en particular, no todos. Al final del día, puede ser especial en unas cosas, pero no en cosas que tú creerías. Yo pedí que fuera la pared rosa, no importa. O sea, que lo pueden cambiar. O sea, que el famoso es sencillo, diría. Sí. Porque curiosamente hay un cierto nicho de empresario que tú los conoces también, de muy alto rendimiento o de un lugar en el mundo que se lo han ganado muy alto, en el cual no precisamente son gente muy especial. Hablo de ser especial, de decir, no te me acerques, no a esto, yo quiero la pared rosa. O no, siempre la quiero rosa, la quiero gris antes de entregarla. No, no me refiero a eso. Me refiero a que se busca otro tipo de cosas. Entonces, y supongo que hacen lo que quieren, ¿no? Cuando, cuando tienen una casa, quieren su correcámaras, quieren esta zona. Porque hacen mucha investigación de ver lo que hay en el mercado, de estar viendo lo que publicas, de estar viendo cosas que existen en el mercado. Y luego ya lo que no existe en el mercado, también te preguntan, oye, ¿tienes algún producto que no esté en el mercado, que sea muy exclusivo? Claro que sí. Entonces ya te vas a otro tipo de inventario. Oye, qué interesante. Interesante, obviamente te quiero preguntar si es fácil vender una casa de 5, 10 millones con la máscara, la casa más cara que has vendido, el inmueble más caro. Fíjate que me han hecho esa pregunta varias veces y el inmueble más caro que he vendido, que ha sido en colaboración, de hecho fuimos seis personas en las cuales tuvimos participación. Fue en Miami, 160 millones de dólares aproximadamente. ¿Existe una casa de 160 millones? Sí, claro, ahorita ya hay en Beverly Hills, en 200, 250 millones de dólares. No, sí, claro, castillos pequeños, en The Hamptons, en Islas, en Miami. Sí, la verdad que sí las hay. Son transiciones que duran un año, un año y medio, porque hay muchos temas que ver, el tema fiscal, el tema legal entre comprador y vendedor. Y luego confidencialidad, hay que firmar muchos contratos de confidencialidad. Entonces, es una serie de cosas en las cuales no es un proceso corto. Son cuatro o cinco visitas a ese destino para poder cerrar una compraventa de ese tipo. Entonces, hay que invertir para después recibir. Entonces, hay muchos factores en las cuales no nada más es vender una casa o decir, Luis, tú y yo sabemos que hay mucho joven, hombre, mujer, que quiere dedicarse a este negocio, que se está dedicando ya a este negocio y que a su corto tiempo de estar ejerciendo esta profesión, quisieran dar un brinco radical y pasar de valores de 5 millones de pesos a propiedades de 50 millones, 100 millones de pesos. Y es algo muy difícil, ¿por qué? Por el léxico, por el idioma, por todo lo que conlleva el atender a un cliente de ese calibre. Y que lo primero que busca un cliente de ese calibre es alguien que ya sea conocido. Claro, sí. Y que tenga la experiencia, que tenga la experiencia y que hable su idioma. O sea, de cierta manera que hable su idioma y que realmente cumpla con las necesidades que él está requiriendo. Oye, Jorge, te quiero preguntar, ¿alguna vez has sentido que, porque eso le pasa mucho a los agentes inmobiliarios, ¿alguna vez has sentido que el negocio ha caído en esos baches de los que hablan, en los que no ha habido ventas? ¿O se te ha quedado una operación de esas, hablas de inversión, porque sé que inviertes y, pues, a lo mejor hasta en el avión privado, digo que tus clientes tienen la mayoría avión privado, pero, pues, a lo mejor hay que llevarlos por ahí y tal. ¿Por qué haces este tipo de inversiones? No nada más es pagar el anuncio en internet. ¿Se te ha caído un negocio en el cual has invertido y, buf, o tu negocio ha tenido una pausa? No, gracias a Dios, no. Fíjate, a partir de la pandemia, yo fui como muchos otros afortunados que, por esa cierta incertidumbre de economía, de muchas cosas, luego, posterior a la pandemia, vinieron ahorita preselecciones, el año pasado, antepasado, y luego selecciones. No, gracias a Dios, no. Ha habido, a lo mejor, una baja en ciertos momentos. Fíjate, a mí en particular, 2020, 2021, 2022, han sido los mejores años de la empresa y a mí en particular, personalmente hablando, de la historia, para mí. Y yo he hablado con desarrolladores, he hablado con naciones inmobiliarias y también coinciden con algunos. Y es que la gente que tiene dinero entiende que hay que ponerlo en épocas complicadas o crisis, la gente entiende que hay que poner el dinero en bien a países. Así es, hay que invertirlo en bien a países. Entonces, para mí fue más lento, o más bien lento, las preselecciones. 2018 estuvo peor que la pandemia, ¿sí? Sí. Y ahorita, en este momento, un poquito de incertidumbre por lo que está pasando en México, las elecciones que vienen en Estados Unidos, pero tú sabes, al igual que yo, que los bienes raíces sostienen cualquier economía a nivel mundial. Totalmente. Entonces, pues no, no, la verdad que no. Así como pausa, no. Que haya bajado un poco, a lo mejor, tal vez un poco, pero gracias a Dios, todo bien y todo para adelante. ¿Y si te ha quedado alguna operación choncha en la que, pues obviamente habías invertido, no sé, 100 mil? No, fíjate que no. De caerse de operaciones, la verdad que no, gracias a Dios. El cliente está listo para comprar. Es más formal un cliente millonario. Sí, es más formal y es más sencillo y es más suave en la operación. Obviamente hay que cuidar otro tipo de detalles. Su trato es muy fácil, de cierta manera. Obviamente, yo ya lo estoy poniendo de una manera muy sencilla. Obviamente hay que tener una confianza, el cliente te haya conocido. Si lo haces ver muy fácil, ya dije yo, bueno, voy a dejar el inmobiliario y voy a vender. Con los ojos cerrados, pero llegar a ese grado, llegar a ese punto, yo sé que me ha costado mucho tiempo dinero de esfuerzo, pero una vez que ya hay esa confianza con el cliente, es muy fácil, es simplemente una orden. Vamos a comprar una casa de tal valor, en tal zona, en tal ciudad, en tal destino, en tal playa, y tantán, encárgate de todo y uno se encargue de todo. Obviamente ahí viene esa labor, ese trabajo con notaría, si hay otro colega involucrado y ya sabes, todo ese proceso, pero con el cliente, mi cliente final en particular, hasta por teléfono. Burjito, es como ir de compras o comprar por medio de internet, literal. Está padrísimo. Y bueno, me queda claro entonces, por lo que nos dices que el millonario, el famoso, no pone tanto empacho, simplemente así le gusta el producto, y pagan cash o usan créditos. Puede haber de dos, de las dos formas. Hay empresarios, inclusive celebridades, que en el sentido de, en vez de descapitalizarse, pueden ser 50 y 50, y es muy común también. 50% con créditos aceptados, y 50% con flujo propio. Digo, el cash, para que no se interprete, el tema del efectivo, pues sabemos que ahorita, es claro, tiene que ser lo que tenga que ser dentro del cuadro legal, y lo que es las transferencias y todo, lo que les permite el efectivo. 8,025 o un más que es nada. Que no es nada. Sí. Pero sí, con flujo propio más bien, y con crédito bancario, sí se da 50-50. A veces el 100% con flujo propio, y a veces el 100% con crédito bancario. O sea, suceden los tres escenarios. Oye, ya no te tomas fotos con Famos, después de tantos años de trabajar con ellos, seguramente ya estás muy habituado, ¿no? Fíjate que es curioso. Esa es una, y la otra es de que hay algunos de que no les gusta, no les gusta la fotografía. Por ejemplo, Marc Anthony. Yo represento a Marc Anthony en algunas propiedades en Miami desde hace como 10 años, y no tengo una sola foto con él. Porque va a convadir su esfera. No le gusta. Por ejemplo, en particular, a él no le gusta la fotografía. Sí, imagínate. Viene a Conciertos de Guadalajara, y nos manda boletos. Viene a Conciertos de México, nos manda boletos. Está en primeras filas, tengo varios videos, y lo puedo ver, tener aquí cantándome. Acaba de venir al Telmex, pero no hay, y hay meet and greet, o hay después tras bambalinas, pero no le gusta la fotografía. En particular, hablo de Marc Anthony. Y hay que respetar eso, ¿no? Vicente Fernández en paz descanse. Lo admiro muchísimo hasta el día que faltó un aprendizaje total con Vicente Fernández, papá, y no tengo una foto con él. O si tengo las telenas de papel que no las encuentro, pero ya digitalmente no, porque es esa costumbre de ir a oficina. Claro. La administro propiedades, la administraba propiedades a Vicente Fernández directamente, y iba yo al corporativo, y pues yo veía lo que tenía que ver con la gente que lo tenía que ver. Cuando me lo topaba, cuando lo veo, pues te lo topas, pero lo saludas, pero no viene la foto. Entonces, y como eso te puedo mencionar muchos, Checo Pérez hace 10 años, no tengo una foto con él. Lorena Ochoa hace 10 años, no tengo una foto con ella. Pues bueno, qué interesante, ¿no? Creo que hay que respetar esa esfera, y sobre todo hay que entender que a las celebridades, pues todo el mundo les pide fotos, necesariamente todavía en su esfera privada, en cuanto están haciendo negocios, pedirles debe ser complicado, aunque seguro lo entienden, pero qué bueno que sea respetuoso, porque eso habla de la confidencialidad de tus clientes. Y hablando de celebridades, Jorge, te quiero preguntar, hablabas posiblemente de Lorena Ochoa, del Checo Pérez, Peso Pluma, que tiene una canción buenísima, y eso te quiero preguntar, ¿dónde te piden las celebridades comprar mayormente? Por ejemplo, Peso Pluma te pide en Tulum, o nomás hizo la canción? Sí, hay Rivera Maya, pero ahorita está muy del lado de Estados Unidos, ahorita, por su gira, compró una casa en Beverly Hills, o en Bel Air, en California, entonces, tiene familia en Guadalajara, hay inversiones en Guadalajara, pero está pasando más tiempo del año allá. En el caso de Peso, pero en general, ¿las celebridades dónde te piden más? ¿Estados Unidos, México, o una casa? México, no, sí, México, México, Rivera Maya, puede ser Tulum, Playa del Carmen, Cancún, porque también las hay inversiones en Cancún, a todos mis clientes que tienen departamentos, casa en Cancún, que tenemos, entonces, sí lo hay, Rivera Maya, Punta Mita, también es muy deseado, Punta Mita, Puerto Vallarta, casa y de la casa, casa y de Padelos dos, y es curioso, a lo mejor puede haber, todos son etapas, Luis, como para todo el mundo tenemos etapas, y puede ser en un momento, o en cierto momento, una villa, una casa frente al mar, pero luego, también, pasa esa etapa, hay mucho mantenimiento, hay mucho jardín, tan sin ruido de las olas, me lo han dicho, no, pon tu que a la jornada, pero ahí te va, pasa que, ahora prefiero un departamento, prefiero una torre que está de moda, con un buen lobby, con un buen, ajá, con otro tipo de amenidades, entonces, cambian los gustos, se compró una casa, una villa, por un ejemplo, 25 millones de dólares, en frente al mar, en Punta Mita, 50 millones de dólares, y dices, no, sabes qué, ya no hay que venderla, y vamos a comprar otros departamentos, o vamos a hacer un hotel boutique, en Punta Mita, o vamos a hacer un hotel boutique, en Riviera Maya, algo que se veje, entonces, cambian las etapas, las etapas de esa persona, en particular, uy, qué padre, que puedas asesorar a las celebridades, y a los grandes empresarios, porque, también tienen etapas, digo, ahora hemos estado hablando de gente muy exitosa, pero, yo creo que tú has visto, a muchas celebridades, y a muchos famosos, que de repente, pues, compran casas de 50 millones, y luego se les acaba, un poco la fama, y en consecuencia el dinero, y dicen que los bienes son para remediar los malos, los malos, eso es parte de lo que más disfruto yo, o es lo que más disfruto, de mi trabajo, Luis, el que más allá de comprar o vender una propiedad, yo, tras bambalinas, eso es lo que se ve en mis redes sociales, no, publicar, o lo que fuera, no, tras bambalinas, son juntas, son citas, son llamadas, son, realmente el asesoramiento de la mano, a ese proceso en particular, sí, de ver, dónde, dónde vale la pena, qué es lo que quieres, ahora, ahora, qué quieres que hagamos con este dinero, que construyamos vertical, porque tengo varios clientes, que ya venimos, desde hace 10 años, desarrollando vertical, o sea, desarrollos verticales, mil millones de pesos, dos mil millones de pesos, a nivel nacional, entonces, cambian las etapas, cambian las formas de ver las cosas, y te voy a poner un ejemplo rapidísimo, yo podría haber tenido una celebridad hace unos años, en particular, que era comprar y comprar y comprar propiedades, para rentabilidad, y mansiones, ¿no? Casas de los 200 millones de pesos, casas en la playa de 50 millones de dólares, pero llegó un punto en que esa persona dice, ¿sabes qué? Mejor vamos a darle un giro, podemos seguir invertiendo en bienes raíces, pero yo ya quiero otro tipo de rentabilidad, en vez de tener las mansiones y las casas y la casa de playa, prefiero tener un hotel boutique, prefiero tener... Desarrollo, sí, prefiero patrimonial, 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 vamos construyendo vertical, para renta, no para venta, para renta nada más, y para que se queden esas rentas, y te hablo consultorios médicos, oficinas, o departamentos, que entran en el formato de Airbnb, y esas plataformas, entonces, con administración, entonces, pues digo que las necesidades, o los gustos, o la forma de pensar cambia, porque crecen y maduran, y la perspectiva es otra. Uy, qué bueno, qué bueno que muchos si no entiendan, porque vemos cada historia, del deportista famoso, que le duró 10 años, pues ser el delantero, del mejor club mundial, y luego nos vemos 20 años después, viviendo mal, porque no hubo un buen asesor patrimonial, qué bueno que tú lo hagas, y Jorge, pues digo, estamos aquí hablando de mil millones de pesos, dos mil millones, que son 50 dólares, 100 dólares, que no es tanto para una celebridad, pero para los que somos, terrenales, pues es muchísimo dinero, y es muy aspiracional, entonces, te quiero preguntar, ¿cómo le recomendarías a alguien que esté empezando en esta industria, en este mundo inmobiliario, que ya lo decías, no quiere pasar de las casitas de 5 millones, y yo quisiera vender como Jorge en las de 100 millones, ¿qué hay que hacer? Y sobre todo preguntar si el sector inmobiliario es el correcto para poder hablar de estas cantidades. ¿Qué se necesita a estos muchachos que están empezando en bienes de raíces y que quisieran incrementar sus valores de promoción, de compraventa, de adquisición? Primero que nada que se informen y primero que nada que se informen y primero que nada también el que conocimiento, información, investigación, ¿cómo piensa el cliente? Capacitación. Yo tengo capacitaciones únicas exclusivamente de eso para entender las necesidades del cliente, entonces desafortunadamente hay un nicho que quiere entrar a este negocio, pero no quiere invertir ni un centavo en conocimiento, entonces no hacen marca personal, no saben cómo hacer marca personal, no saben cómo dirigirse a un cliente, no saben cómo hablarle a un cliente, no saben, no entienden, no saben que precisamente no piensa igual. Y te voy a hacer esta pregunta y la hago al público, a tu público Luis y al mío. ¿Tú crees que piensa igual un cliente con un valor adquisitivo de una propiedad de 5 millones de pesos a un cliente con una casa, un valor adquisitivo de esa misma casa para vivir, para habitarla con una misma familia, esposa, hijos, perros, de 100 o 200 millones de pesos, ¿crees que piensan igual? Los hijos van a los mismos colegios, ellos viajan a los mismos lugares, van a los mismos restaurantes, tienen los mismos carros, tienen el mismo clóset de ropa, tienen las mismas necesidades, claro que no. Definitivamente no, yo creo que tienen una mentalidad muy diferente, incluso yo creo que están muchísimo más preparados financieramente para tomar decisiones que los que tienen una casa más económica. Sí, y no es que uno sea mejor que otro, sino que están más preparados. Claro, exacto. Y a lo que voy es eso, entonces como vendedor, hablo de la parte vendedora, hablo como joven, adulto, mujer, hombre, que quiera entrar, que quiera dar ese brinco, que quiera empezar a brincar a propiedades más caras, pues tiene que tener un conocimiento de caso, es lo que trato de decir, tienes que saber entender las necesidades de un cliente premium, porque nada más decir, yo estoy vendiendo casas de 5 millones. Soy asesor de clientes premium, cómprenme. Exactamente, yo ya decidí el día de hoy que voy a atender a clientes premium como Jorge, como fulano, como sultano. Hay un gap, hay un espacio abismal en entendimiento, en conocimiento, en muchas cosas, en el trato, cómo hablar, cómo atender, cómo vestirte, muchas cosas como para poder atender a un cliente premium. Entonces, eso es lo que trato de decir. Sí se puede, pero te lo da el tiempo, te lo da a que domines el lugar, el espacio, el producto que estás vendiendo hoy en día, y vayas incrementando paulatinamente, vayas incrementando escalón por escalón. Es como decirle a un doctor, oiga, mi esposa está embarazada, tiene dos meses, ¿se puede que le adelantemos el tiempo y en parto ahorita y lo tengamos de una vez? No se puede, ¿estás de acuerdo? Naturalmente son nueve meses. Ah, pues es lo mismo. Si hoy en día tú vendes 5 millones de pesos, que me estás viendo, subele a 7, vete a 7, y domina el de 7, los 7-10, y domina, ya que domines el 7-10, el idioma te pasas a los 10, 12, 15, y así sucesivamente. Pero pasar de los 5 millones de pesos, que creen muchos jóvenes, y luego van para atrás, porque a mí me pasó, y lo digo por experiencia propia, entonces pasar de los 5 millones a, yo ya el día de hoy decido, porque yo vi a Jorge, y yo voy a vender como Jorge Casas de 50, 100 millones de dólares, y así nada más, de la noche a la mañana, no se puede. Va a ser imposible, porque hay que tener un back, hay que tener un respaldo, el cliente quiere ver tu currículum, confianza, recomendación, y en ese contexto, la marca personal juega un papel importante. Muy importante. Yo creo que, digo, Jorge Morquecho es una personalidad, reconocida además, transgeneracional, el apellido, pero aún así, si tú no tuvieras una marca personal, si estuvieras nada más, digamos que, escondido, yo creo que no tendrías, el éxito que tienes, ¿estás de acuerdo? No, el impacto, porque yo creo que, desafortunada o afortunadamente, a los que hemos venido haciendo contenido, desde un principio, desde hace muchos años, que nos ha costado, Luis, tiempo y nos cuesta. Es buenísimo el contenido, Jorge, siganlo. Tiempo, dinero y esfuerzo, igual que el suyo, Luis, hablas excelente, y la verdad que, muchas gracias, es mucho conocimiento de causa, mucho valor a la comunidad, entonces, pues venimos haciendo las cosas, lo mejor que podemos, ¿no? Sí, sí. Entonces, y para mi gusto es, marca personal igual a, tarjeta de presentación, o sea, lo que venías preguntando. Sí, no la tarjeta de presentación, no, ya no. Porque nada sirve, aunque sirviera todavía, pues nada sirve decir, soy el mejor vendedor. El CEO, ajá, pruébame. Exactamente. Pruébame, y eso se hace con marca personal. Sí. ¿Por dónde empezar con la marca personal, a los que están empezando? Asesoramiento, volvemos a lo mismo, que asesoren con una marca de marketing, de branding, a que les asesore, y que les diga sus necesidades. ¿Cómo te quieres vender? ¿Qué quieres comunicar? ¿Cómo lo quieres comunicar? Y eso lo hace una empresa, pagas a una empresa como le pagaste tú, como le pago yo a un profesional, para que me asesore, y me haga, cuando nosotros hicimos rebranding con la firma inmobiliaria, con el grupo Morquete Chujés, pues hubo un rebranding, y se le pagó un dinero a una persona que se dedica a hacer eso, ¿sabes? Zapatero a su zapato, que a ti te pagan por, como seguir una propiedad o vender. Exacto. Entonces, yo te recomiendo a ti, que si quieres ser marca personal, pues precisamente, te asesores con gente, que sabe, que le pagues por su servicio, te asesore, y que todo sea tu branding, y tu marketing, y tu marca personal, sea basado en tus necesidades, en lo que quieres comunicar, qué producto o servicio quieres vender, y una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo por supuesto que lo recomiendo, pero hay que hacerlo bien. Hay que invertir, hay que invertir en la marca personal. por supuesto. Tiempo y dinero, y la capacitación en todas las áreas, sin duda, qué buen consejo, Jorge, es una persona exitosa, te admiro, amigo, me encanta seguirte en las redes. Igualmente. Gracias, amigo, los viajes, sé que nos encantan, y pues, es padrísimo, poder preguntarte esto, porque supongo que la respuesta va a ser sí, pero también que lo pueda aprender un poco la audiencia, disfrutas lo que haces, porque si te vas a fundamita, vendes una casita, pero te quedas una semanita, que a mí también me encanta trabajar, y hacer dinero. Sí, sí, la verdad que disfruto mucho lo que hago. Perdón, viajar y hacer dinero. Al mismo tiempo, por supuesto, el chiste es de que te diviertas haciendo lo que haces, eso es lo mejor. En caso, es lo que recomiendo a la juventud, hagan lo que hagan, vendan lo que vendan, Luis, que te diviertas haciendo lo que sea que haces, que te guste. Si estás incómodo, si tú no disfrutas el lunes, eso es un lema y un dicho que yo siempre he dicho, si tú no disfrutas el lunes, o si estás preocupado el sábado, el domingo, que ya va a ser el lunes, estás en el trabajo equivocado. Y todo aquel que disfruta el viernes, porque ya es el fin de semana, y ya cerró la semana, también creo que no estás en el trabajo, correcto. Correcto. Porque no creo que tú, tú festejas todos los días de la semana. Sí, sí. Porque, porque haces lo que te gusta, te encanta. Correcto, correcto. Igual yo, para mí es lo mismo el viernes, el sábado, el domingo o el lunes. Correcto, correcto. Solo, y de hecho yo el viernes, yo ya quiero que sea el lunes otra vez. Para volver a, claro. Sí, entonces, es depende de la perspectiva de la persona, las ganas, la energía y la forma de ver las cosas. En mi caso, sí, me encanta viajar igual que tú, viajo, me divierto con los clientes, voy a Vallarta, enseño una casa, vamos al helicóptero, regreso a Guadalajara, y me la paso toda, porque disfruto mucho lo que hago. Oye, amigo, pues qué gusto, qué gusto tenerte aquí, y creo que, bueno, digo, para ir finalizando, cerrando, pues todos tenemos que ser Jorge Marquecho Geste, te lo he dicho varias veces, pero, creo que hay dos claves aquí importantes, ahorita me comentaste que hiciste un rebranding, no lo necesitabas, estoy seguro, pero hay que estarse reinventando constantemente, entonces, has hablado también de capacitación, entonces, inviertes en un rebranding, te sigues capacitando, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces, es algo que las personas a veces dejan de hacer, porque entran en un estado de confort, así es, a pesar de que tienes éxito, sigues constantemente innovando, viene complementando lo que dices hace ratito, cómo te mantienes, porque yo soy mayormente, y tú, somos mayores que jóvenes que vienen atrás de nosotros, y así sucesivamente, los que les llevamos 10 años, o que son 10 años menores que nosotros, también traen jóvenes que son 10 años menores que ellos, y nosotros andamos a los 30 aclarando, así es, pero al final del día, siempre hay gente atrás de nosotros, y que viene innovando, y que viene queriendo hacer las cosas, y que viene tomando referencia a lo que venimos haciendo, entonces, yo me manejo mucho de tendencias, en tendencias, en grabación, en edición, en vestimenta, en la forma de hacer las cosas, entonces, en tendencias, ¿qué se está usando? ¿cómo se está usando? ¿y por qué se está usando? Ahí está la moda, digo, a la moda no me refiero la ropa, en branding, en edición, sí, en el contexto, menos voz, más voz, si entro mucho cuadro, menos a cuadro, entonces, venimos innovando, Metir y yo soy el primero que, primero que entró a cuadro, como asesor inmobiliario en México, pero aparte de eso, el que le mete carros de alta gama, y firmó contratos exclusivos, aquí en Guadalajara, por ejemplo, en Jalisco, en el rubro inmobiliario, por eso no se ve, que lo haga otro, porque ahí, se abrió una brecha muy fuerte, y eso fue, meter marcas, dentro de videos, este, de, donde mostramos propiedades, marcas de moto, como Harley Davidson, y marcas de carros, entonces, y marcas fuertes, en el cual, pues, viene uno innovando, viene uno haciendo todo lo que tiene que hacer, precisamente para estar en la vanguardia, entonces, no hay que sentarse en sus largueres, no hay que, sentarse en esa zona de confort, decir, ah, si yo ya, X morro, ya estoy, ya tengo dos mil seguidores, si yo ya grabé dos videos, en la casa, no, no, para nada, porque diciendo Jorge Morquecho, piensa que ya la hizo y sigue innovando, así es, me encanta, me encanta, muchas gracias amigo, y esas motos que he visto por ahí, una por cierto, ¿la incluyes con la casa o qué? No, depende de la moto y el carro, pero sí, sí depende de la casa, comunidad, sí, sí puede venir con tu vida, un Ferrari, un Lamborghini de regalo, dependiendo de la inversión, oye, hago el compromiso público con Jorge, para que luego me preste uno, un Ferrari, que yo no quepo, ni por altura, ni por, tú también eres bastante alto, ¿cómo es? El Ferrari es muy chaparro, y el amo también, es muy chaparro la carga, muy chaparro, el Porsche es mucho más cómodo, ese sí es mucho más cómodo, independientemente del tamaño, sí, sí, el Porsche está un poquito más cómodo, pero mientras no pases de los 50, que todavía no llegamos, por supuesto, pero supongo que una persona, ya me voy a dar las rodillas, ¿cómo te bajas de ese? Hay sus formas, hay sus mecanismos, cómo sentarse, cómo a, pues hay que seguir haciendo ejercicio, seguir manteniendo, física, mental, emocional, anímicamente, estar a la vanguardia. Totalmente, Jorge, oye, pues muchas gracias, de verdad, un honor tenerte aquí, amigo, cerramos con la pregunta, que ya te la hice en otra ocasión, pero, pues me gustaría saber, por ejemplo, no la casa más cara, sino la que a ti más te ha gustado, porque supongo que, digo, también has visto tantas residencias, tantos departamentos, pero, no te voy a preguntar por la más, por la que más te ha gustado, sí, pero luego tres lugares, donde están invirtiendo los millonarios en México. Rivera Maya, Punta Mita, y hablando de Guadalajara, también tengo casas que son hermosas, que me han gustado mucho, llámese tecnológicamente, o que pareciera como haciendas, dentro de la ciudad, entonces, ¿no le están invirtiendo? Pues el residente de Guadalajara, inversiones inmobiliarias en Guadalajara, vertical, horizontal, desarrollos, industrial, departamentos, patrimonial, estacionamientos, estacionamientos, es muy bueno, es el futuro también, no hay estacionamientos en las ciudades, entonces, estacionamientos, y como destinos turísticos, pues cerca de Guadalajara, que es donde yo radico, pues Tapalpa y Mazamitla, ¿no? que son sierras, son montañas, es pino, y son asedas, sí, son ciudades muy hermosas, cerquita de Guadalajara, y hablando de playa, para mí, lo que yo vendo, y me encanta vender, es todo Riviera, Mayan, Luis, y... desde Cancún hasta Tulum, desde Cancún, hasta no, hasta Majahual, hasta Majahual, sí, wow, sí, es toda la Riviera, que además, es donde está, ya el límite, es donde están invirtiendo ahorita, sí, sí, es donde llegan los cruceros, donde llegan los cruceros, y el Tren May, así es, bueno, luego falta hacia Chetumal, pero ya, sí, ya está un poquito más de, querido Jorge, y la casa más bonita que has visto en tu vida, híjole varias, te puedo mostrar varias, y las podemos algún día incluir a... Aquí vamos a meter una imagen que nos vas a mandar, pero... Sí. Háblame de la que más tengas así en la mente, que digas, wow. Híjole, de una celebridad, un grupo musical, orgullosamente tapatío, que vamos a decir que es como si fuera la banda, como si fuera YouTube mexicano. Para no decir quién es. Para no decir quién es, ese grupo que tiene, creo que 30, 40 años en el mercado, y en particular, uno de ellos, una casa hermosísima aquí en Guadalajara, que la hizo precisamente, como si fuera una villa toscana de Italia, y él quería una réplica. Entonces, se buscó ese terreno en su momento, para que no tuviera vecino de enfrente, estamos hablando de un terreno de 2,000 metros cuadrados, creo yo, de 1,500 de construcción, y con una alberca, como si fuera mar, con sus arcos de piedra, la piedra viene también, vino en su momento cuando se construyó esa casa de Italia. Entonces, literal fue una réplica de una villa en la toscana de Italia. Qué bonita. Hermosa, para mí ha sido de las casas más bonitas que yo he comercializado. Y sobre todo por todo el contexto. Sí, se vendió y se vendió arriba de los 100 millones de pesos. Jorge Morquecho, síganlo para que se inspire, y sobre todo, si usted tiene más de 100 millones, algo podrá venderme, creo Jorge. Gracias amigo. Un placer, muchísimas gracias Luis. ¿Redes sociales? Claro que sí, todas mis redes sociales personales son Jorge Morquecho Gests. H-E-S-S, ¿no? Así es, H-E-S-S, y las que más me gusta, o las que más disfruto, son TikTok e Instagram. Y la firma inmobiliaria, que cumplimos 100 años, Luis, este 2025, 100 años. Felicidades. Gracias. Se dice fácil, pero es una vocación, porque tú la hiciste, que entiendo bien ese inmueble, literalmente. Me dijo el otro día, muchacho, porque yo doy mentorías personalizadas. Eso no sabía, cuéntame un poco. Sí, sí, doy mentorías, y soy mentor de varios muchachos, que se dedican a este negocio. Bueno, fíjese, ustedes estaban preguntando, pues, yo voy a tomar una contigo, pero qué bien, felicidades. Encantado. Y te contactan ahí mismo. Claro. Y te preguntaba. Y me preguntó, me dice, Jorge, tú te dedicas a los bienes raíces, desde antes de nacer, y me gustó. Sí, porque viene abuelo, padre, y tú conoces mi historia, abuelo, padre, y yo, y se repite la misma historia, con cada uno de nosotros. Desde que venías en el camino. chiquito, sí, desde que viene en el camino. Y los nueve meses. Me llevaban cargando a la obra, a pagar raya los sábados, a la sombrilla, y a la mesa, a la famosa mesa. ¿Te acuerdas que antes se comercializaban? Sí. Con sombrilla, mesa de plástico, las banderitas. Sombrilla, mesa y las banderitas. Y las banderitas, y la mesa de plástico, literal. A mí me llevaban a ser guardia, desde, en la cuna, vaya, en la carriola. Entonces, me gustó la expresión, y la adopté. Oye, pues, es la primera vez, creo, o estoy casi seguro, es la primera vez que tengo el honor de tener aquí al director, presidente, de una empresa inmobiliaria con más de 100 años. que está cumpliendo 100 años. Está cumpliendo 100 años este 2025. Grupo Borquecho. Así es. Amigo, pues, muchas felicidades. Va a haber fiesta. Sí, va a haber fiesta, y vas a estar súper invitado. Muchas gracias. Espero que invites ahí, a la celebridad. Sí, me encantaría. Traigo un tema ahí con eso. De hecho, una, como tipo, conferencia, mentoría, en el cual, pedirles unas palabras, a algunas celebridades, especialmente las tapatías, que son las con las que más convivo. Claro. Estamos hablando de nuestra querida golfista, nuestro querido hermano piloto de Fórmula 1, el mejor boxeador del mundo, entonces, pero se tiene que acomodar precisamente con sus agendas. Entonces, pero sí, si algo por ahí traigo, quiero cuadrar. Hoy viene la pelea del Canelo Basso. Así es. ¿A quién le vas? Obvio. A Saúl. Este 15 de septiembre. Sí, bueno, seguramente este podcast saldrá después del 15, pero sin duda, será, y estamos aquí pronosticando. Sí. Allá nos vemos. Lo va a noquear porque lo hizo enojar, entonces ya está enojado. Ah, cuando lo hace. Si se enoja, no queda. Sí, sí. Bueno, venga, aquí ponemos las apuestas. Si usted apuesta a lo contrario, pues esto va a salir después, entonces. Jorge Morquecho, que es qué gusto, amigo. Igualmente, un placer, Luis. Gracias. Gracias, gracias también a usted por acompañarnos. Recuerde que además de aquí en el radio, puede escucharnos en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y pues si ya está en el podcast, bueno, denle clic a la campanita, déjenme sus comentarios y recuerde que este programa se transmite a través de El Heraldo Radio en más de 30 estaciones de todo México y el sur de Estados Unidos. Es jueves y desde la noche ocho años al aire ya. Gracias al favor de su atención. Yo le agradezco y le invito a que vuelva a escuchar este programa. Mucho que aprenderle a Jorge. Gracias. Hasta la próxima.